Va a él, Iron Will, corre con su color de gorra roja. Va a ingresar Don Celindo. Ya lo hizo Nico Demus, va a entrar Zambomba. Entró Peter Luger. Va a ingresar Iron Will. Corazón de campeón, Super Teté, mi pirata. Preparándose. Partido. Minto en la delantera. Segundo, señor Ceremi, por fuera, cortó distancia. Y pasó al primer lugar, Bad Congress. Segundo quedó Corazón de campeón. Tercero, Don Celindo, curva los 900. En el cuarto, Peter Luger. Pasa al cuarto lugar, por fuera del fuego. En el quinto queda Peter Luger. Comienzan a girar la curva. Sexto por fuera, Super Teté. Séptimo, Zambomba. Octavo, señor Ceremi. Noveno, Cypher. Están en tierra derecha. A corta distancia, Corazón de campeón. Pasa al primer lugar. Segundo, Bad Congress. Tercero por fuera, Don Celindo. En el tercero, Peter Luger. Cuarto, señor Ceremi. Quinto, Cypher. Sexto, Zambomba. Séptimo, del fuego, por fuera. Octavo, se ubicó Iron Will. 300 metros finales. A corta distancia, nuevamente, por el centro. Bad Congress queda en la delantera. Segundo, Don Celindo, por fuera del fuego. Más abierto al tercer lugar. Cuarto, Peter Luger. Quinto, Corazón de campeón. Sexto, Zambomba. Séptimo, Ceremi. En la delantera, Bad Congress. Segundo, por fuera del fuego. Tercero queda, Don Celindo. Mantiene la delantera, Bad Congress. Medio, cuerpo, ventaja sobre el fuego. Bad Congress con pescueso. Último, Merso sigue la delantera. Bad Congress gana por medio. Cuerpo, segundo, del fuego. En el tercer lugar, se ubicó Zambomba. Cuarto, Don Celindo. Quinto, Peter Luger. Sexto, Cypher. Séptimo, señor Ceremi. Octavo, Escalona. Noveno, Iron Will. Décimo, Mint. Un décimo, Super TT. Duodécima, Mi Pirata. Último lugar, Corazón de campeón. Y Nico Demus. Y Nico Demus.